En horas de la mañana de este día se dieron detalles de la gran final del clausura 2016. La conferencia de prensa sirvió para dar a conocer a la población de las restricciones y deberes que tienen en la gran fiesta del fútbol de nuestro país. Seguridad la tenemos garantizado y de mañana también expensiva hago para la corporación policial y agradecimiento anticipado por lo que va a suceder el próximo fin de semana, pero retroactivamente por todo el acompañamiento que han dado al fútbol salvadoreño. Seguro de que la copa queda en el oriente del país, en San Miguel se queda esa corona del campeonato clausura 2016. Felicitaciones anticipadas por los méritos hechos. Para los presidentes de los clubes protagonistas de la gran final, el partido del domingo será histórico y esperan contar con el apoyo de toda su afición. Esperamos pues de que se desarrolle la parte deportiva en la integralidad de lo que se ha trabajado y lo que se sigue trabajando en la semana. Yo como se los había comunicado también al cuerpo técnico y jugadores, nuestra intención es que ellos se concentren en lo que les corresponde, que es únicamente en el partido del fútbol. Ya la logística y el trabajo que nosotros estamos desarrollando en la parte administrativa ya está también bastante cubierto. Algunos se van a molestar en este momento, pero muchos, muchos pensaron que la final iba a ser Alianza Santa Tecla. Gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de los jugadores de Oriente, en este caso Águila y Dragón, vamos a estar presentes este domingo. Esta es una invitación para el fútbol, no solamente para Águila, para Dragón, no solamente para Oriente. Hacemos un llamado al fútbol nacional, a la afición nacional, que nos acompañe. Las puertas del Estadio Cuscatlán serán abiertas a las 10 de la mañana del domingo y la Policía Nacional Civil dio a conocer que la calle antigua a Huizúcar será cerrada como ya es costumbre. Según se informó en la conferencia de prensa, se pondrán a la venta 40.000 boletos para la gran final de nuestro fútbol el próximo domingo. Según los presidentes de ambos clubes, Club Deportivo Águila y Club Deportivo Dragón, esperan el apoyo de todos los migueleños, ya que la Copa seguro que se irá a ese departamento. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.